29 años ya que ningún equipo ha salido campeón. Y creo que ha sido muy largo el camino para poder obtener nuevamente una Copa Libertadores y que se ha puesto bien difícil. Para nosotros, bueno, tanto para mí, que yo era muy joven, tanto como Javier, Miguel, Leo Soto, Augusto Castro, Valdivia. Entonces, era muy difícil poder asimilar que nosotros estábamos disputando una Copa Libertadores. Entonces, yo empecé a los siete años en Colo-Colo, así que a mí sangre no me faltaba. Era lo más que yo tenía. Así que fue un camino muy largo, con partidos muy difíciles, muy complicados. Pero yo creo que lo que nos unió a nosotros fue el grupo tanto de jugadores experimentados con la juventud, que generalmente la gran mayoría de los jóvenes éramos canteranos de ahí de Colo-Colo. Uno trabaja para poder ser titular. Todo eso va en el técnico. Y si uno hace bien el trabajo, yo creo que el técnico lo ve, lo dimensiona y ve las capacidades del cual él necesita para poder enfrentar un partido en Copa Libertadores, porque nosotros jugábamos miércoles, domingo, miércoles, viajando. Entonces, era súper complicado y había que tener, para nosotros, la defensa, en la posición que nosotros jugábamos, un estado físico y un acondicionamiento físico, pero buenísimo, porque era un estilo que marcó Mirko Yossi, la marca individual. Así que nosotros nos aferramos a eso. Y bueno, dio resultado, nos dio resultado a la gran mayoría de los partidos. No nos hicieron muchos goles, hicimos bastantes goles. Entonces, ahí se nota lo del trabajo que nosotros veníamos haciendo. Así que yo creo que yo me lo fui ganando con cada partido que yo jugué. Yo creo que para todo el técnico debe ser, no sé si difícil o no sé cuál, pero darle la posibilidad a un joven como yo, que dispute partido en La Bombonera, en Paraguay, en Uruguay, en Quito. Es una responsabilidad bastante grande, porque no estamos hablando de un partido cualquiera, estábamos disputando la Copa Libertadores. Entonces, yo creo que Mirko Marescobo envidió una parte importante, ya que envidió la posibilidad de poder jugar la gran mayoría de los partidos. El partido contra Boca también fue un partido súper complicado, porque nosotros hicimos un buen partido allá, no teníamos que haber perdido, porque fallamos varios goles. Y lamentablemente, el penal vino muy temprano. Entonces, después se nos complicó un poquito. Y acá, bueno, acá ellos quisieron ensuciar el partido, quisieron meternos en la pelea, y nosotros fuimos un poquito más inteligentes y no entramos en el juego de ellos, porque ellos lo único que querían era que se suspendieran el partido y que lo terminaran. Yo creo que ahí estaba la llave y la clave para poder obtener el campeonato. Yo no dormí nada la noche anterior, se me hizo muy largo el día, pero a medida que iban pasando los minutos la hora, íbamos más concentrados de lo que empezamos el primer partido contra Concepción. Entonces, teníamos que culminar muy bien esa carrera, porque no fue fácil. y empezar a recordar todos los momentos que tú viviste complicado en la Copa y haber culminado acá con la obstrucción de la Copa en libertadores. Y siendo tan joven, yo creo que, bueno, también mérito de todos mis compañeros y de la barra de Colo Colo, o sea, de la gente colocolina, bastante. Ahora, si tú te das cuenta, siempre me sacan a luz la sudamericana que se perdió en el estadio nacional. Entonces, yo creo que en la casa nuestra es muy difícil que nos derroten. La Copa en libertad no nos hicieron. Entonces, yo creo que eso es parte de cada jugador, porque nosotros estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo y, bueno, lo hicimos respetar con buen juego, hicimos bastante goles, entonces yo creo que por ahí fue la clave. Uno tendría que estar en mi lugar para sentir lo que uno tiene una sensación, porque yo lo viví como cinco minutos antes de terminar el partido, con la antorcha, esas prendidas, el estadio completo, relleno. Entonces, tuve que empezar a mirar ya con 3-0. Ya con el 2-0 nosotros nos sentimos un poquito más alivianados, porque ellos en los primeros minutos casi nos hacían un par de goles, así que no era fácil. Y también nos favoreció la expulsión del loco González. También fue un jugador importantísimo que estuvo en la parte delante. Entonces, fue expulsado y ahí nosotros pudimos manejar un poquito más el partido. Así que después cuando terminó el partido, se vienen muchas sensaciones, como decía anteriormente, todo el recorrido de los siete años que yo llegué a Colo-Colo y haber combinado con la obsesión del único título a nivel internacional, Copa Libertadores, con grandes equipos que enfrentamos, y haber logrado esa hazaña, yo creo que fue tremenda. Nosotros llevamos paso a paso, pero cuando nosotros empatamos allá contra Olimpia, ya era un paso muy importante, más o menos porque ya en casa era muy difícil que nos hicieran daño. Pero nos confiamos un poquito en los primeros minutos y ahí fue un error. Pero ya después cuando empatamos, ya nosotros, bueno, por lo menos yo, yo dije, este partido sí o sí hay que ganarlo aquí en casa. Esta es la posibilidad de dejar la Copa acá, de que salimos campeón por primera vez internacionalmente, así que, nada. Y después se culminó y ya, levantamos la Copa y todos fuimos felices.